El Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial realizaron la operación Sin Swapping, donde hemos realizado 14 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá Oeste, Colón y Panamá Centro. Es de resaltar que en estas diligencias se han aprendido a 11 personas las cuales guardan relación con un delito financiero en la modalidad de Sin Swapping. Estas personas serán llevadas ante el juez de garantía a fin de pedir la legalización de aprehensión, formulación de imputación y la solicitud de medidas cautelares correspondientes. En esta investigación tenemos aprendidas tanto personas nacionales como extranjeros que en una medida participaban en la estructura criminal sustrayendo dinero de distintas cuentas bancarias de bancos de la localidad.